El Reino Unido anunció sanciones a 14 entidades y personas rusas, incluidas organizaciones de medios estatales detrás de RT y Sputnik y algunas figuras de alto nivel, y dijo que estaba apuntando a quienes publican las noticias y narrativas falsas del presidente ruso Vladimir Putin. El Reino Unido está actuando en concierto con sus aliados occidentales para tratar de paralizar la economía de Rusia como castigo por su invasión a Ucrania y ya ha sancionado a más de mil personas y empresas. Entre los últimos sancionados se encuentran el director de RT, Alexei Nikolov, así como Sergei Brilleif, un destacado presentador de noticias de la red estatal Rosilla Television y Radio, y el editor en jefe de Sputnik, Anton Anisomov. El gobierno británico también dijo que estaba sancionando directamente a las organizaciones de medios estatales, incluyendo TV Novosti, financiada por el Kremlin y propiedad de RT, y además de esto a Rosilla Segodnia, que controla la agencia de noticias Sputnik. La guerra de Putin contra Ucrania se basa en un torrente de mentiras, dijo la secretaria de Relaciones Exteriores Listras en un comunicado. El Reino Unido ha ayudado a liderar al mundo en la exposición de la desinformación del Kremlin, y este último lote de sanciones golpea a los desvergonzados propagandistas que impulsan la noticia y narrativa falsa de Putin. RT dijo que las sanciones mostraban el fin inminente de la libertad de prensa en el Reino Unido. Seguiremos trayendo las noticias a las audiencias que deseen buscarlas, y evitaremos que funcionarios ciegos empeñados en confundir cualquier cosa remotamente rusa con el mal, dijo Ana Belkina, editora en jefe adjunta de RT.